En el inicio no pensábamos que era una tumba, pensábamos que era otro depósito más, con una profundidad simple, pero al momento de destapar ese sello de barro es lo que hemos encontrado, la famosa momia de Cajamarquía, o el señor de Cajamarquía, como lo conocen. Aproximadamente esta persona habría sido enterrada entre el año 800 a 1000 después de Cristo, o sea, hablamos del periodo de Horizonte Medio Andino, y la importancia radica en la forma como ha sido enterrada, amarrada con soguillas, con una serie de materiales asociados, lo cual denota que se trata de un personaje de la región altoandina de Lima, que habría llegado mediante la actividad comercial a esta zona de Cajamarquía, y al morir habría sido enterrado, asociado a cerca de 30 personas, muchas de ellas que fueron sacrificadas en honor a él. Fue uno de los hallazgos más importantes del 2021 a nivel nacional, internacional también, pero lo curioso era la tumba, es una tumba de forma ovalada, de 3 metros aproximadamente, nosotros al interior recién descubrimos que esta tumba tenía su entrada, con una puerta en forma de herradura. Esta es la tumba más importante que se encontró en el proyecto, acá adentro estaba depositado lo que es la momia o el señor de Cajamarquía, que estaba en forma flexionada hacia el lado de su puerta, acompañado por resto de cerámica, platos, ¿no? No es la primera momia que se ha encontrado, existen muchas momias en diferentes lugares del Perú, pero esta es particular justamente por la forma como está amarrada, por las características que presenta, ¿no? Entonces, el mundo debe conocer que así como en Egipto, embalsamaban, momificaban a sus faraones, y en otros países, en el Perú también lo hacíamos. Falta todavía investigar este personaje, nos va a ayudar a salvar muchas hipótesis, ¿no? Si realmente perteneció a la sierra y qué hacía en la costa, cuál fue su modo de vivencia, cuál fue su causa de muerte, ¿no? Y sobre todo el tratamiento que se realizó para que su piel hasta el día de hoy esté conservada. Su piel está bien, la parte superior está bien momificada, las manos incluso se las puede ver. Ahora, después de encontrar la momia, el arqueólogo Wilton decidió bajar más, y es donde se encontró esta tumba de esta mujer. Ahora, al nivel de esa tumba de la mujer es donde recién se empieza a encontrar estos niños depositados. En total son casi 30 personas que están asociadas, pero 12 de ellos son niños, ¿no? Que habrían sido posiblemente sacrificados. Estamos todavía en proceso de investigación. Lamentablemente, la falta de disposición presupuestal nos está retardando, ¿no? Con el proceso de análisis, con conocer más de cerca, ¿no? Las características de estos individuos. Las características de estos individuos. Las características de estos individuos son las vizios apres de esta imagen.